No somos nada. Calma, hija, calma. Yo voy a curarte esas heridas y pronto vas a estar bien. No, mamá. Solo voy a estar bien el día que nuestro pueblo sea libre. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna petición? Sí, la tenemos. Mejor comida y más tiempo de descanso. Resuélvelo hoy mismo. Desde luego, mi príncipe, desde luego. Acepto ser tu reina, Ramsés. Nefertari. ¿A qué mujer no le gustaría ser la esposa de Ramsés? Imagínate, esposa del futuro rey de Egipto. No estoy buscando el trono de Egipto, mamá. Pedí a Nefertari en matrimonio y ella aceptó. ¿Viste a Moisés? Está bien, claro. Es un príncipe egipcio. Llegó como si fuera el dueño del mundo. Dio órdenes y se marchó. Para él somos menos que arena en sus antalias. Mamá, por favor, no... Es inútil que me pidas que le vaya, porque no lo haré. Por lo menos no antes de saber qué es lo que tiene. Nefertari y yo nos besamos. Fue muy lindo. Ella me ama. Pero Ramsés se quiere casar con ella. ¿Y por qué ella aceptó casarse con Ramsés? Porque yo no quise estar con ella. Fue un cobarde. A Aron llevó a Selofehad a casa de Yokabed para presentárselo a Miriam. ¿De verdad? Sí. ¿Y habrá funcionado? ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Fue una patada. Baruj Adonai. Bendito sea Dios por otro hijo más. Otro hijo más que será un esclavo. Estás extraño, Moisés. ¿Qué te pasa? Le di un beso a Nefertari. Perdí el control, Ramsés. No quería lastimarte. ¡Puérdate de aquí, Moisés! ¡Puérdate! ¡Rápido! ¡Ramsés está herido! ¡Rápido! 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 ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Rápido! 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 ¡Ramsés! ¡Qué bueno que hice! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Pero qué sucedió? Una herida de espada durante un entrenamiento. ¡Tu hijo me atacó, dice Beck! ¡Es un traidor! ¡Un canalla! ¡Es la milésima vez que te enseño dónde se guardan las cosas, pero no encuentro nada! ¡Nunca! ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Pon atención, Simut, y a ver si aprendes esta vez! ¡Sacerdote! ¡Sacerdote! ¡Ramsés está herido! ¡Fue en la pierna! ¡Un golpe en la pierna! ¡Un corte grande! ¡Venga conmigo, rápido! ¡Calma, calma! ¡Por favor, cuéntame qué pasó! ¡Un golpe de espada en la práctica! ¡Un corte profundo! ¡Vamos rápido! ¡Tome sus cosas! ¡Y vamos, sacerdote! ¡Se lo ruego! ¡No deje morir a mi amigo! ¡Listo! ¡Ahora está muy limpio! ¡Ay, yo pude haberlo hecho! ¡En la espalda! ¡Deja de hacértela dura! ¡Eso es cierto! ¡Sería mejor que no estuvieras toda lastimada! ¡Pero ya que lo estás, será bueno poder cuidarte mucho, querida! ¡Gracias, Amalia! ¿Y tú mejoraste de las náuseas? ¡Estoy mejor, sí! Y con la bendición de Dios, esas hierbas son maravillosas. Pronto dejarás de necesitar las hierbas. ¿Y tú? ¿Cómo te fue, Concelo Fejal? Me enteré de que estuvo aquí. Fue muy amable por haberse preocupado. No necesito su preocupación. Miriam. No quiero un pretendiente detrás de mí. ¿Qué cosa tan irritante? El pobre chico salió asustado de aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que le hiciste, Miriam? Nada. ¡Nada! Él se fue sucio, mojado y casi pierde los dientes con las piedras que ella le puso en el pan. Comenzó de nuevo. Descansa, descansa. Voy a traerte un poco de agua. Miriam. ¿Habrá algún problema con el bebé? Claro que no. Al principio siempre es así. Pero dentro de algunas lunas te vas a sentir mejor. Come un pedazo de pan. No. Qué bueno que te encontré. Frances dice que eres un cobarde, un traidor. ¿Qué cuento es ese? Él dijo eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está diciendo eso? Fue un accidente, lo juro. Pero ¿cómo un accidente? Ustedes se conocen desde pequeños. Están acostumbrados a entrenar. ¿Cómo fue que se hirió? Yo no quería lastimarlo. Jamás haría eso. Él me estuvo provocando y yo... Las cosas se salieron de control. ¿Qué más se salió de control? Esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. ¿Cómo que está herido? Fue un accidente durante el entrenamiento soberano, pero Pazet ya lo está atendiendo. ¿Mi hijo? Lo siento mucho, señora. Ordena que sea transferido inmediatamente a mis aposentos. Voy a cuidar personalmente de Ramsés y a ponerlo bajo el cuidado de los dioses. Señor, ya lo llevaron para allá. Dime, dice Beck. Es algo muy grave. Señora, no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero estoy seguro de que va a ser. Podrá explicárselo mejor. ¿Y cómo fue herido? Señor, tal vez sea mejor que hablemos después sobre ese asunto. Al final, lo importante es que Ramsés... ¿Quién hirió al futuro rey de Egipto? Dice Beck. Quiero castigar al culpable. ¿Qué esperas? Habla o serás castigado también. Fue Moisés, señor. Moisés. Valor, mi señor. Dame la. ¿Y Kenny? Karuma, ¿cómo estás? ¿Supiste lo del príncipe? Sí, es una fatalidad. ¿Fue el príncipe Moisés quien lo hirió? Parece que sí. Ellos siempre fueron buenos amigos. Esto pasa desafortunadamente. Simut, prepara las hierbas para las compresas. Humedece todo con las aguas sagradas del Nilo. No las confundas con agua normal. Después, añade un poco de miel. Tengo que irme. Fue un placer verte. El corte fue profundo. El riesgo de infección es enorme. Que los dioses lo protejan. Señora. ¿Qué pasa, Karuma? Señora. ¿Qué cara es esa? Ha sucedido algo terrible. ¿Qué? Habla ya. Por Isis. Los príncipes pelearon. Y Ramsés está herido. ¿Pelearon? ¿Y Moisés? Oí a Ramsés llamándolo traidor. Ahora son enemigos. Por los dioses. ¿Será por mi culpa? ¿Acaso tiene alguna duda? ¿Ya lo ves, hija? Por eso te dije que te alejaras de ese hebreo maldito. No, Moisés nunca lastimaría a Ramsés. Ellos son amigos. Debe haber sido un accidente. Amigos, hasta que ese inmundo supo que elegiste a Ramsés y no a él. No hables así de Moisés. Y todavía lo defiendes. Karuma. ¿Cómo está Ramsés? ¿Sabe si es muy grave? No sé, señora. Está en el cuarto del rey y su padre lo está atendiendo. ¡Qué horror! Si le sucede lo peor a Ramsés, ¿qué le harán a Moisés? El hebreo tendrá lo que siempre se mereció. Lo que me preocupa ahora es pedirle a los dioses que el príncipe heredero sobreviva y te convierta en una reina. Eso es muy necesario para hacer. Desafortunadamente, sí. Que Zekhmet tiene fuerzas para soportarlo. Ahora, por favor, mi príncipe, abra la boca. Palma, mi príncipe. Ya lo sabes. ¿Cómo sucedió esto? Ay, hijo. Ramsés no puede morir, mamá. Él no va a morir. Todo va a terminar bien. Déjame entrar. Mataré a Moisés con mis propias manos. Calma, señor, calma. Debemos mantener la cabeza en su lugar. Pero no fue a propósito, señor. No quiero saber. Ya me imagino el motivo de la pelea. Es verdad, y es lo que pienso también. Los dos siempre estuvieron locos por ella. Y ahora que Ramsés decidió tomarla como esposa, Moisés no debe haberlo aceptado. ¿Y me quieren convencer que no fue intencional? Independientemente de cualquier cosa, señor. Moisés siempre ha adorado a Ramsés. Seguramente fue un accidente. Tú no entiendes nada sobre armas tuyas. Ramsés y Moisés se entrenaban juntos desde niños. Son guerreros experimentados. Claro que no fue un accidente. Siempre supe que Moisés un día iba a mostrar quién es en realidad. Pero no imaginaba que un día iba a matar a mi hijo. Señor padre. Moisés está arrasado. Se siente muy mal. Él ama a Ramsés como a un hermano. Jamás haría nada contra él a propósito. Pues comienza a rezar y a pedirle a los dioses por la mejora de Ramsés. O Moisés va a pagar muy caro por esto. ¿Quién podría imaginar que este día llegaría? Dos príncipes siempre tan amigos peleando de esta manera. ¿Pero es que fue por culpa de Nifertari? No puedo pensar en otra razón. Admito que ella es muy bella y llena de gracia como la diosa Isis. Pero llegar a este punto... Hijo, una mujer es capaz de destruir una amistad por más fuerte que sea. Que la leona Sekhmet los proteja. ¿Qué pasa? Leila te escucha hablar así. ¿Así cómo? Apelando a una diosa egipcia. Ellas solo creen en el dios de los hebreos. Y no es lo que somos. Hebreos. ¿Un dios que no se puede ver? ¿Ni tocar? No. Los dioses egipcios me han dado todo lo que les he pedido. Pero Leila es una cabeza dura y si solo quiere adorar al dios de Israel, a mí no me importa. Pero exigirme que renuncie a todos los demás dioses jamás. A veces tengo mis dudas. No sé si ella tenga razón. ¿Qué le ha dado el dios de Israel a su pueblo? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? No, papá. Mi lugar está aquí. Pobre de mi nieto. Va a crecer terriblemente confundido sin saber qué hacer. Si depende de mí, vivirá en el palacio. ¿Por qué estás trabajando hoy? ¿No estudia libre? Quiero adelantar el trabajo para dedicarme al encargo de la princesa. Ahora entiendo. Déjame hacer eso. ¿Por qué no vas a ver a tu nieto y aprovechas para ver si está bien por mí? ¿Sabes qué? Es una buena idea. Voy a hacer eso. Tal vez tú consigas que Leila cambie de opinión. Sí. No te lo aseguro, pero lo intentaré. El dolor disminuyó. Con esta compresa va a disminuir más. Pero tiene que descansar mucho y seguir rigurosamente la dieta. Mañana le pondré otra. ¿Y cómo está? ¿Cómo te atreves a estar aquí? ¡Canalla! ¡Traidor! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿No me escuchas? ¡Vete de aquí ahora! ¡Él intentó matarme! Si salgo vivo de esta, juro que voy a acabar contigo. ¡Desgraciado! ¡Asesino! ¡Asesino! Arresten a Moisés. Estaba seguro de que este día iba a llegar. Pero no podía imaginar que ese miserable sería capaz de algo tan bajo. Vas a ser juzgado por atentar contra la vida del futuro rey de Egipto y poner en riesgo el orden cósmico. Lo peor ya pasó, hijo. Y tendremos el placer de ver al hebreo juzgado, condenado y ejecutado. Es grave. No le voy a mentir, soberano. Sí. Sí. Como médico hice todo lo que está al alcance de la ciencia. Como sacerdote solo me resta pedir la protección de los dioses. No. 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 Aquí tiene, señora. Beba. Le va a hacer bien. Todo es por mi culpa, Karoma. No diga eso. Es verdad. Mi padre me lo advirtió. Jugué con los dos y ahora los dioses me están castigando. Todo estará bien. ¿Y si Ramsés muere? El rey seguramente va a condenar a muerte a Moisés. Y voy a perderlos a los dos. ¿Soy yo quien debía ser condenada? ¿Soy yo la asesina? No puede culparse por ninguno de los dos. Necesito ver a Moisés, saber cómo está. No es buena idea, señora. Él debe estar sufriendo mucho, Karoma. Usted parece estar más preocupada por Moisés que por su prometido. Ramsés está muy bien atendido, amparado por todos. Moisés no. Yo tengo miedo de que el rey se aproveche de esta situación para perjudicarlo. El soberano siempre odio a Moisés por ser un hebreo. Aún así, no es buena idea. Es mejor que no haga algo así. Puede ser peor, para él inclusive. Disculpa, no quería interrumpir. No interrumpes. Estaba alabando a Isis. Ahora iré al templo de Sekhmed a llevarle algunas ofrendas para que cuide a Ramsés. Genud, mire, no tengo buenas noticias. ¿Qué sucede? ¿Ramsés se empeoró? No. Pero Moisés está preso. No. ¡Urosiris! Mi padre no podía hacer eso. Él sabe muy bien que Moisés es inocente. El problema es que el propio Ramsés está acusando a Moisés de traición. Habrá un juicio. Y Moisés será acusado de tratar de matar al futuro rey de Egipto. ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Cómo estás, Lel? Bien. ¿Y usted? ¿Puedo ver a mi nieto? Claro. ¿Hijo? ¡Abuelo! ¡Besalel! ¡Ah, querido! ¡Cómo extrañaba a mi pequeño! ¿Tú extrañaste a tu abuelo? Ajá. ¡Ah, qué bueno! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! No sabe hacer pan, no es dedicada y no puede tener hijos. Esa Miriam es tremenda. No le veo la gracia. Yo he comido el pan que Miriam prepara. Y es una delicia. ¿Una delicia? Casi me rompo un diente. Mira, tal vez ella no sea tan joven. Pero es probable que logre embarazarse. No sé si creo en milagros tan grandes. Óyéselo, Fijad. Mi Amalia es un ejemplo de eso. Yo no tengo tu fe, amigo. Creo que es mejor buscar una joven menos complicada. No puedo creerlo. ¿Te vas a dar por vencido? ¿Vencido? No. Ella no me pareció muy interesada, para ser honesto. Se lo fijar. Miriam no tiene interés en casarse. Y eso es lo que quiere, que te des por vencido. Ah, ¿y debo querer una mujer que no quiere marido? Lamento tener que hacer esto, príncipe. Cumple con tu deber, Ikeni. Estoy seguro que voy a salir de aquí y que todo se va a aclarar. Eso espero. Con permiso. Ven. Oye, hijo. Estás ardiendo en fiebre. Ay. Que la nos ayude en este momento tan difícil. Ya tardaron mucho. ¿O no? Calma, mi reina. El rey y el sacerdote fueron a hablar con los dioses. Y debido a la gravedad de la situación, eso puede llevar tiempo. Pazer te ha enseñado muy bien lo que se debe hacer. Sí, claro. Esta compresa está bendecida por las aguas sagradas del Nilo. Y va a liberar el dolor del príncipe. Correcto. Con permiso. ¿Qué quieres aquí? Solo quería tener noticias de Ramsés. Gracias a ti, mi hijo, está al borde de la muerte. ¿Estás satisfecha? No. Claro que no. Nunca tuve esa intención. Tu doble juego solo podía acabar en una tragedia en Efertari. No se juega con el corazón de dos hombres como tú lo hiciste. Ahora vete de aquí. ¡Fuera! 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 Mira lo que puedo hacer, abuelo. ¡Ah! Y mira lo que yo puedo hacer, ¿eh? ¡Desapareció! ¡Oh, no! ¡Desapareció! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscalo. ¿Ah? ¿Dónde está? En esta. ¡Ah! Lo encontraste. ¡Otra vez! No, no. Ahora ve para allá adentro. Juega solo un rato. Necesito hablar con tu madre. ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Rapidísimo! ¿Está bien? Gracias por dejarme ver a mi nieto. Usted siempre es bienvenido en mi casa. Pero mi hijo no. Desafortunadamente no. Lela, por favor. Olvida ese asunto del divorcio. Eso es una locura. Locura es vivir como vivimos. No puedo más. Pero ustedes se aman. Pero el amor no siempre es suficiente para mantener un matrimonio. Sobre todo cuando no se respeta a Dios dentro del hogar. Tú podrías ser más flexible. Piensa en Bessalel. Él siente mucha ausencia de su padre. Es verdad. Pero tampoco le hace bien vernos pelear todo el tiempo. Además, ya está acostumbrado. Ya llevamos separados demasiado tiempo. Tú podrías ir a Palacio a vivir con nosotros. Tendrías una vida mucho más cómoda. No abandonaría a mi Dios para ir a vivir con un marido pagano. Por favor, no insista. Ya le dije que es bien recibido en mi casa, pero no quiero hablar más de este asunto. ¡Pausa para comer! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡A comer! ¡Vamos! ¡Férmanse! ¡Tú no! ¿Cómo de qué no? También tengo derecho. No tienes derecho a nada. ¡Vuelve al trabajo! ¿Qué es eso, Apuqui? Eso no es correcto. Te quieres quedar sin pan también. Estás castigando a Aarón porque se quejó ante el príncipe, ¿no? Déjalo no. No te comprometas por mi culpa. Estás marcado, muchacho. Tú y tu linda hermanita. Mi hermana ya fue castigada. Deja en paz a Miriam. ¿Crees que olvidé lo que hicieron? Espera y lo verás. ¡Vamos! ¡Camina! 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 Al menos puedo esperar que pienses en lo que te dije. Mi decisión está tomada, suegro. Pero usted siempre será bien recibido en nuestra casa. Shalom. ¿Cómo estás, Yocabel? Shalom. ¿Hace cuánto tiempo que no te veía por aquí, Ur? Pues sí. Me gustaría visitar a mi nieto con más frecuencia. Pero las obligaciones en palacio... Pero la familia es lo más importante que tenemos. Tienes razón. ¿Crees que podamos hablar un momento? Pero no aquí. ¡Claro! Nadav, cuida a tus hermanos y que no se vayan de aquí, ¿eh? Padre, por el amor de todos los dioses, libera a mi hijo de tu ira. Estoy haciendo lo que haría contra cualquier otro que atentara contra la vida de mi hijo. Ramsés podría estar muerto ahora. Moisés trató de matar a Ramsés y será juzgado por eso. Tienes que entender que eso fue un accidente. Moisés no lo hizo a propósito. Eso no es lo que dice Ramsés. El juicio será mañana, Genutmire. No quiero más discusiones. Padre, Ramsés se va a poner bien. Hacer se está ocupando de eso. Claro que se va a poner bien. Pero aún así, Moisés será juzgado. Hubo un intento de homicidio contra el futuro rey de Egipto. Tu hermano, además. Pero tú solo piensas en el maldito hebreo. Eso no es verdad. Yo estoy preocupadísima por Ramsés. Pero no puedo dejar que usted cometa una injusticia, padre. Todo esto no es más que una pelea boba. Una pelea boba por culpa de Nefertari. Un malentendido, padre. Ramsés piensa que Moisés lo hizo a propósito. Pero no fue así. ¡Basta, Genutmire! Ya ha rebasado los límites de cualquier mortal. En el fondo, en el fondo usted está disfrutando todo esto. No es verdad, señor padre. Encontró la oportunidad perfecta para librarse de Moisés. Sí. En eso tienes razón. Hace años que espero la oportunidad de acabar de una vez con ese maldito hebreo que se cree parte de nuestra familia. Y ahora tú no puedes hacer nada. Moisés se condenó él solo. Yo sabía que tarde o temprano él iba a mostrar su verdadero carácter. ¿Quién es el que no tiene carácter aquí, padre? No. Hija, no puedes cargar ese peso. Permítame. Déjame. Yo te ayudo. Gracias. Sí. Ur, ¿quieres un vaso de agua, un pedazo de pan? No, gracias. Yo vine porque tengo algo que contarles. ¿Qué? Hubo un incidente hoy en Palacio. ¿Incidente? ¿Moisés? Él tuvo una pelea con el príncipe Ramsés y está preso. ¿Preso? Y será juzgado por el rey. ¿Dices que mi hermano puede ser condenado a muerte? Sí. Puede ser que eso suceda. Adonai. Adonai. Ay, 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 ay. Ayúdame. Mamá. Por los dioses, Nefertari. ¿Tenías que echar a perder todo? ¿Justo ahora que estabas a punto de obtener una corona de reina? ¿Cómo pudiste buscar problemas con tuya? Yo no hice nada. Fue ella la que me atacó y me culpó porque su hijo está al borde de la muerte. ¿Y por qué hizo esto? Porque tú lo provocaste, siempre dándole alas a ese hebreo sucio. Y resultó esto. Por los dioses, Junep. ¿No ves que nuestra hija está sufriendo? Ella está sufriendo. Y mi sufrimiento, años y años, soportando ser dama, cuando mi destino debía ser otro. Y tú, Páser, no vayas a perder esta oportunidad. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Poderosa y terrible Sekhmet, amada por Tam. Atiende mi solicitud y haz que este miserable tenga alguna utilidad en este mundo. ¿Será posible que solo yo vea las cosas aquí? ¿Por qué? ¿Cómo puedes pensar en algo así? La vida de Ramsés está en juego y a ti solo te importan los títulos. Títulos no, el poder, hija. El poder trae todo lo demás. Hago lo que puedo. La vida del príncipe está en manos de los dioses. Está en tus manos, Páser. Recuerda eso. Y no me decepciones una vez más. De verdad, todo esto será culpa mía, papá. Hija mía, los dioses son los que se ocupan de los designios de nuestro destino. El dios Ed nos enseña que no hay luz, sino hay también oscuridad. Tenemos que ser valientes para enfrentar los momentos sombríos. De ellos surgen las transformaciones. No sé si soportaré. Tengo miedo. Miedo de que Ramsés muera. Y que Moisés sea condenado. Vamos a rogar a los dioses para que todo termine bien. Ahora me tengo que ir. Tengo que ver si Ramsés reacciona bien al tratamiento. Necesito ver a mi hijo. Temo que es imposible. Ten calma, mamá. Te acabas de desmayar. Necesitas descansar. ¿Dónde está preso? En un anexo junto al palacio. Por favor, Ur. Llévame con él. Te lo ruego. Eso es una locura, mamá. Tú no puedes hacer eso. El lugar es vigilado todo el tiempo. Me gustaría mucho ayudarte, pero no hay nada que hacer. Tú eres noble. Nadie te impediría entrar. Pero a una hebrea sí, mamá. Esto es una locura. ¡Olvídalo! ¿De qué serviría correr ese riesgo ahora? Tú no puedes hacer nada por mi hermano. Si algo malo le sucede a Moisés, no quiero que muera pensando que fue abandonado. Él tiene que saber que yo lo amo. Que siempre lo amé. Tú no lo entiendes, Miriam. Yo no puedo vivir sin la posibilidad de abrazar a mi hijo por última vez. y decirle que yo soy su madre. Yo no puedo. Aún no sabemos qué va a suceder. Tal vez Moisés estará bien. ¿Puedes asegurarme eso? Mamá, yo entiendo lo que estás sintiendo. Pero si te descubren, te van a matar. Eso sin mencionar que Ur puede ser castigado por haberte ayudado. ¿Quieres tener eso en la conciencia? Miriam, tienes razón. Lo más probable es que ni siquiera logres acercarte a Moisés. El Señor ayude a mi hijo. ¿Quién será a esta hora? ¿Yudit? ¿Yudit? Disculpa que venga así sin avisar. Espero no molestar. No, no. Claro que no, para nada. Vine a ofrecer disculpas por lo que hizo mi marido. Estaba muy preocupada por ti, Miriam. Tú no tienes que disculparte por nada, Judith. Miriam, ¿vas a dejar a la mujer parada ahí en la puerta? Por favor, pasa, Judith. Pasa. Pasa. Judith, ¿a ti te molestaría prestarme tu ropa? ¿Mi ropa? Por los seres. La carne está siendo consumida. Rápido, si me voy a buscar la imagen de la diosa Zekhmed, la necesitamos aquí. Rápido, ¿cuáles son las probabilidades de que sobreviva? Consulté todos los papiros. Hice uso de todas las hierbas y le pedí ayuda a todos los dioses, mi soberano. Pero el mal de la herida se está expandiendo. Mi hijo. Construí un imperio. Soñé con un futuro glorioso para mi heredero. Para que esa sangre podrida lo destruya todo. Yo que a mí te lo ruego, por favor, vamos a olvidar esta locura. Aún hay tiempo. ¿De aquí en adelante sigo yo sola? De ninguna manera. Para todos los efectos yo soy tu sierva. Me las arreglaré. Pero tú eres un hombre reconocido. Tendrás problemas por mi culpa. Es mejor que nadie nos vea juntos. Tú tienes mucho más que perder que yo, amigo. Si algo te llega a suceder, no me lo voy a perdonar nunca. Mi vida le pertenece a Dios. Nada que Él no quiera va a suceder. Vete tranquilo. Está bien. Pero por favor, ten cuidado. Voy a tenerlo. Que tu Dios te proteja. Shalom. Shalom. ¿Qué estás ocultando ahí? ¿Qué estás ocultando ahí? Nada. No estoy ocultando nada. Quiero ver lo que tienes ahí. ¿Qué ropa es esa? No voy a cambiar de opinión, Caroma. Debo ver a Moisés. Es muy arriesgado, señora. Si la reina lo descubre, su situación es la peor. No estás perdiendo. Moisés podría estar muerto mañana. Tal vez sea mi única oportunidad de hablar con él. ¿Por qué están fuchicheando como si fueran dos cobritas arrastrándose? Ay, mamá. Me asustaste. Si te asusté fue porque estabas tramando algo. ¿Qué es? Nada. Con el susto lo olvidé. Será mejor que no le des malos consejos a mi hija. Piensa en el juicio de Osiris. Vamos a dormir, Caroma. Oh, gloriosa Isis, la que posee a las que curan. Madre del mundo que cura todas las heridas. La que rompe las cadenas de todos los dolores. Tú, que sostienes el mundo en la palma de tu mano. Cura a través de mí. Cura a través de mí. Cura por mí. Cura por mí. Toda la gloria será tuya, Sagrada Isis. Pobre de mi hijo. Moisés pagará con su propia vida por este crimen. ¿No estás siendo demasiado duro con Moisés? Dudo que él haya querido matar a Ramsés. A fin de cuentas, ese chico es nuestro nieto. Ese brevo inmundo nunca fue y nunca será mi nieto. Ese fue un capricho de que nos mire. Un capricho que nos está costando muy caro ahora. Él tendrá que pagar. Por esto, y por todos los años que fui obligado a aguantar a un esclavo en mi palacio, comiendo con mi familia y actuando como el hijo de mi familia. ¡Basta! Nuestra madre tiene que estar loca. No debiste permitírselo, Miriam. Como si alguien pudiera permitirle o no algo a nuestra madre. Cuando algo se le mete en la cabeza, no hay fuerza capaz de hacerla cambiar de opinión. Pero puede terminar muerta. Lo sé. Pero Dios la va a ayudar y ella va a lograr hablar con nuestro hermano. ¿Hablar con él? ¿Hablar? ¿Y eso vale la vida de cualquiera de nosotros? Nuestra madre arriesga su propia piel y él ni siquiera va a mirarle a la cara, mucho menos a oír nada de lo que le diga. Moisés también es tu hermano. ¿Cómo puede no importarte que él muera? Nosotros no le importamos a Moisés. ¿O acaso crees que a él le preocupa la vida que llevamos? Mi esposa trabajando en la plantación, con mi hijo en su vientre. Tú recibiendo latijazos. Y ustedes preocupadas por el príncipe Moisés. Él no es mi hermano. Si quieres saber, a mí me importa tanto la muerte de Moisés como a él le importa la mía. O la de cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo te fue con Leila? ¿Está todo bien con mi Zalil? Sí. El niño está muy bien. Fuerte, saludable. Leila es la que continúa irreductible. ¿Qué sucede, papá? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Nervioso? No. Impresión tuya. Papá, nunca has sabido mentir. ¿Qué sucede? Hice una enorme tontería. ¿Qué? Ayudé a Yucabe de entrar al anexo del palacio. Y la llevé con Moisés. ¿Cómo dijiste? ¿Estás loco? Calma. Nadie me vio. Al menos eso creo. ¿Por qué te arriesgaste tanto? Si te atrapan, pueden expulsarte del palacio. Eso en el mejor de los casos. Podrías ser acusado de traición. No pude negarme al ruego de Yucabe. Ella estaba desesperada por ver a su hijo. ¿Y pensaste en la princesa? Porque si ella se entera, nunca te va a perdonar. No pude negarme al ruego de Yucabe. ¿Qué haces aquí? Soy una sierva del palacio. Y me pidieron que le trajera estas frutas al príncipe. ¿Quién te lo pidió? La princesa Genúmire. Muéstrame lo que hay dentro. ¿Puedes pasar? La princesa te espera. ¿La princesa? ¿Ella está aquí? Tengo mucho miedo de que muera, mamá. No pienses en algo así. Puede suceder, ¿no es cierto? Los dioses no lo van a permitir. Su estado no es grave. Solo nos queda pedirle a los dioses que lo libren de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente bajé mi espada y dejé que me matara? ¿Qué falta hago yo en este mundo? No soy egipcio, no soy hebreo, no soy nada. Parece que solo nací para causarle sufrimiento a los seres que amo. Eso no es verdad, hijo. Tú siempre has sido nuestro orgullo de tu padre y mío. Siempre fuiste el guerrero más valiente, el hijo más querido. Disculpa, mamá, pero... me estoy volviendo loco sin poder hacer nada aquí adentro. Tu abuelo ordenó que el juicio sea mañana. Era lo que él quería para liberarse de mí. No digas eso. El rey nunca me aceptó como nieto, siempre me miró con despedida. No digas eso. 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 No digas eso.